Buenas aficionados a la franquilidad, aficionados a la canicultura en este vídeo os quiero enseñar porque me habéis dicho muchos por el facebook cómo puedo adaptar mis pájaros al pie en sus dedos comen semillas y tal y en este vídeo os voy a enseñar lo que hago yo para enseñarlos mirad que pájaros quedan en cautividad que diréis, no están quedando en cautividad pues están quedando en cautividad porque están quedando pero en un voladero como podéis ver que hay su día de nacimiento la otra parte está criada en un voladero mi amigo José Antonio de Mañez me lo ha traído yo os voy a enseñar, diréis si un pájaro come semillas diréis, ¿cómo lo puedo enseñar? yo pienso, pues muy sencillo este vídeo va a ser muy cortito pero es para que podáis enseñar vuestros pájaros para comer pienso ¿qué debéis de hacer? pues mira, simplemente echáis un poquito de alpiste un momento, a ver cómo aguanto la cámara y ahora añadís pienso es un poco chungo porque el pájaro siempre se va a tirar más a comer la semilla porque el pienso no sabe lo que es como dije en el otro vídeo un pájaro de salvaje no sabe lo que es el pienso hasta que no lo he enseñado ahora sería simplemente moverlo devolverlo y así todos los días podéis ver que he cambiado el pienso también el F1 este que es el C19 NutriVir esto huele a calimenta y es bastante mejor lo tiene todo el F1 me da cuenta que lo hace en arenilla entonces he decidido cambiar este un poquito más caro pero va perfecto mirad que hermosura lo tengo aquí con el pelica ya ves si entre el CD y el perla pues puede salir un pájaro yo es que no sé muy educar pájaros ni de captura ni ni que no los tenga yo de pequeño educando pero yo digo pues si vamos a ver lo que sale si no pues lo soltaré lo soltaré como está en el voladero que que ha estado volando y ha estado picando caro porque le pone mi amigo José Antonio Ibaña pues si no me gusta pues lo soltaré o lo utilizaré para sacarme esto y eso ha sido todo familia ya solo queda que el pájaro se acostume porque no es fácil no es nada fácil y nada un saludito y hasta el preso con mi video gente ah familia se me olvidaba decir que cada vez cuando hagamos esto menos al piste menos al piste y más pienso pero poco a poco ponerle lo mismo de al piste y lo mismo de peso en principio y cada vez menos al piste un saludo y lo mismo de peso y lo mismo de peso